Este miércoles 20 de septiembre, Jaime Larrazábal Bretón, integrante de la Asociación Civil por un Cambio Juntos Más por Más Oaxaca, participó en la plática Reflexiones de la Actualidad sobre la problemática en la ciudad de Oaxaca, la cual fue organizada por las y los integrantes de la Asociación Civil Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca. En este sentido, Larrazábal Bretón dijo estar contento y agradeció la invitación de Carlos Valle, presidente de dicha asociación. Agregó que este tipo de encuentros permiten conocer la opinión de los sectores empresariales y ejecutivos de la entidad sobre el acontecer actual de la ciudad de Oaxaca. En relación a la Asociación Civil por un Cambio Juntos Más por Más Oaxaca, mencionó que continuarán trabajando en la construcción de una estructura vecinal en la que la ciudadanía participe de forma activa. Asimismo, hizo extensiva la invitación a todo aquel que desee formar parte de ella. Pues mire, yo estoy muy contento y muy reconocido con esta asociación de ejecutivos de Oaxaca, que es un grupo de empresarios, hombres y mujeres. Me da mucho gusto que a través de Carlos, el presidente Carlos Valle y el arquitecto Morales, que son el presidente y el secretario de esta asociación actualmente, nos hayan abierto la puerta para poder platicar y cambiar impresiones de lo que nosotros pensamos y ellos también razonan, porque fue un ejercicio de cambio de impresiones de lo que está sucediendo en la ciudad de Oaxaca y que necesariamente en su momento valdría la pena ofrecer algunas alternativas de solución. Así que esta fue una gratísima reunión, yo les aprecio mucho el reconocimiento. Por su parte, Jorge Enrique Pérez Huerta, vicepresidente de la Asociación Civil, empresarios y ejecutivos de Oaxaca, destacó que están próximos a cumplir 62 años, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir todos los miércoles a las diversas actividades que realizan con distintos actores y sectores de la sociedad oaxaqueña, como lo es el arquitecto Jaime Larrazábal. Reiteró que en este tipo de actividades, las y los ponentes invitados pueden compartir sus conocimientos y experiencias. Como asociación vamos a cumplir 62 años, precisamente en este 2023, de ser fundada, y todos los miércoles invitamos a diferentes ponentes para que compartan con nosotros sus conocimientos y promover una experiencia y una creatividad para beneficio de la sociedad. Tenemos temas políticos, temas culturales, temas empresariales, tecnología, también de fiscalización, en fin, son muchos los temas en los que semana a semana nos estamos enriqueciendo. María de los Ángeles, tesorera de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca, describió como interesante la ponencia realizada por Larrazábal Bretón. Finalmente, mencionó que se debe atender de manera urgente el tema del agua y la basura en Oaxaca, por lo que dijo continuarán sumando acciones a favor de la población como lo han hecho a lo largo de estos años. Con información de Carolina Montalvo, imágenes de Fernando Barbosa, MBM Digital.